Una de cada tipo Tú dices que no sabes hacer esto, yo digo que si sabes hacerla Todo cambia en cuanto la pones así Como la derivada Bajo el número Y resto uno Que era 2 tercios por x más 6 elevado a menos 1 tercio Y eso sería raíz cúbica de x más 6 ¿Dónde has dudado? Es que la derivada de x más 6 es 1 Si quieres aplicar la regla de la cadena es que no hace falta La derivada de x más 6 es 1 ¿Vale? Para contarte un detective A ver si han venido No hombre, no creo Digo yo Y ya me espero cualquier cosa Tú sabrás lo que tú haces Pasaba por aquí Joder ¿Borro? Esta es de la red de la cadena ¿Vale? La fórmula que tenéis ahí es esta Pues eso está mal Porque Tendría que ser una cosa así La derivada de la raíz del surullo es 1 partido 2 raíz del surullo Por la derivada del surullo Esto es la regla de la cadena Pero es que a mí no me lo explicaron así A mí me dijeron Cada vez que ves una función dentro Tú deriva la función que tienes dentro Y ya está Mucho más fácil Y me pusieron 20 reglas Me explicaron No, están bien las dos Están bien Pero cuando es una función compuesta Ya esto no te vale Pero te vale esto Porque tienes que derivar esta Que está aquí dentro ¿Tú? ¿Cómo que se sigue saliendo 1? ¿Cómo? ¿Cómo? La derivada de esto es La derivada de la raíz es 1 partido 2 Raíz de lo que sea En lo que sea es esto Por la derivada del seno ¿Cuál es la derivada del seno? Fallo Internacional De la derivada Este La gente pone ahí la derivada No, mal Se pone normal Se pone normal Y después la derivada Sí, pero tardas más Por eso te aprendes esto Para no tener que estar haciendo lo otro Todas las veces Venga, otra ¿Verdad? Sí, mira, ahí te haré ahora Ya que te lo enseñe ¿Verdad?